La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 algo? ¿Me metemos un VIP? ¿Cómo te gusta en la página de Facebook? Bueno, ahorita esto lo voy a subir en mi canal de YouTube porque es Bill Solano. Y el de ayer, el de Caos, también ya está en línea. Sí, se ha pegado a todos los confiados. Gracias. Sí. Gracias. 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 Y pues desgraciadamente en Latinoamérica, en otras culturas también nos dan mensajes en las novelas, películas, que todo es un drama en el que tiene que ser primero sufrimiento y al final ya va a ser feliz. Y pues yo viví eso, en las novelas, pero pasaba de todo, ¿no? Y en la cárcel y luego el texto. Gracias. 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 aquí con los municipios serviciales muy amables, muy atentos gracias amigos por traer muchas gracias Lucio gracias por traernos a este lugar por hacer esto posible a todos por venir también y muchas gracias por acompañarnos a todos amigos, Renato aquí tenemos un amigo especial baterista muy buen baterista y pues gracias a todos vamos a despedirnos con esto que se llama Hi Rockway Hi Rockway una piedra alta que estaba en una casa muría arriba de la calle hacia arriba muchas gracias a todos buenas noches gracias a todos gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.